Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft, es una partida de Skywars Y tenemos el arquero, a ver, tenemos flechas, bueno, esperemos que esos cofres hermosos Nos den cositas, cositas sexys, a ver, no me quiero poner la armadura ahorita porque luego se buguea Ya no la ponemos, si, encontramos, oh dios mio, pechera, bien, unas enderpearls me caerían super bien Bien, bien, ok, ahí que hay, oh, pociones, oh dios mio, oh dios mio No mames, cheven, no mames, a ver, que otra cosita, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá, ¿dónde? Por aquí Y esto por acá, espérate que, que nos pueden llegar, eh, enderpearls, buenísima Huevos, que buena, que buena isla me tocó, eh, que buena isla, más buena que Janet McCarty, imposible Vamos a ponernos esto por acá, no sé si dio una vez que es full diamante casi, ¿verdad? Híjole, ahí se talen, vamos a tragarnos esta manzana, si es full diamante casi, chepín Bueno, vamos a matarlo, ¿dónde está? ¿Se murió? Sí, güey, me tiró nada más la pechera, no me tiró el casco Bueno, ¿por adónde hay otro? ¿Para dónde, para dónde, para dónde? Quedan, quedan cuantas, quedan muchos, pero, eh, 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 eh Ahí veo uno, esperamos no caer Y... ¡Aquí le caigo! Huevos, 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 manzana ¡No, no, vamos! ¡No, no! ¡Qué lag, güey! ¡No, ya valí queso, yo! ¡No, no, no! ¡Híjole! ¡Híjole, ahí viene, ahí viene contra mí! ¡No! ¡Oh, Dios mío, sobreviví! Ahorita que se le pasa el efecto de la manzana al güey, porque no mames No mames, que sí me puede matar, eh No mames Bueno, híjole, ¿quién me dio? ¿Quién me dio? ¿Quién me dio? ¡Oh, Dios mío, aquel este ve! Aquel este ve, y le vamos a dar, a ver ¡Vente, mi amor! ¡Adiós, mi amor! A ver, a ver, ¿qué nos falta? ¿Qué nos hace falta? Pues, un poquito más de diamante, ¿no? Un poquitito, diría yo Huevos, que quedo yo y él, eh Vamos a comer una manzanita Y ahí viene este güey, ahí viene contra mí ¡Ah, huevo! Dios mío, se está quemando ¡Eh, tiene la poción de regeneración, hijo de tu madre! Vamos, Chepin, dale, dale con todo, dale con todo, dale con todo, dale con todo ¡Vamos, for the win, for the win, for the win! ¡Híjole! Vamos, Chepin, no, 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 va a morir, va a morir Huevos, ¿cuánto resiste? No mames Este güey resiste a un putero ¡Vamos, muérete, muérete, muérete! Dale con todo, dale con todo ¡No mames, se cayó! ¡A huevo! ¡No lo puedo creer! ¡Se murió! ¡Gané, chicos! ¡Mate al full diamante! ¡A huevo! ¡No me lo puedo creer! Dejen su like por esa partida tan hermosa, la verdad El juego empieza en 10 segundos ¡Vamos a ver! ¡Rápido, empieza, hey! ¡Gay! ¡Gay! ¡Gay, güey! No, gay Es que dice Game story in one seconds ¡No mames, de nuevo! Bueno, pues apúrale, mi amorcita Ahí está, perfecto La battle está embattleada Dios mío, pero qué hermosura de armadura Aquí nunca usan los bloques, güey Aquí solamente usan... Bueno, en este caso sí lo vamos a utilizar Aunque creo que nos pueden matar Por motivo de que... No tenemos sender pills, obviamente Y aquí el mataremos, Chepin Aquí el mataremos A ver, ahí abajo hay o no Y ahí hay uno, Chepin Ahí hay uno Vamos a rifárnosla contra aquel güey, entonces ¿No me ha visto? Creo que no A ver, esperemos que no me mate Todavía no me ha visto Todavía no me ha visto Y... Lo matamos ¡Qué lag! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un pastel! ¿Quién quiere pastel, chicos? ¿Alguien quiere? ¿Alguien gusta pastel? ¿Nadie? Bueno, se los ofrecía en buena onda Pero nadie quiere pastel ¡Oh, me están flechando! ¡Me están flechando! ¡Oy flechas! ¡Oy flechas! ¡Oy flechas! A ver ¡Oh, Dios mío! Dale a aquel, dale a aquel ¡No! Xbox One No, es Gone, güey Gone Oh, Gone Gone Mira aquel güey ¡Y! ¡Se cayó! ¡Ah, huevo! ¡No mames! ¡No se cae, güey! ¡Ah, huevo! ¡Qué mamada! ¡Eh! ¡Huevos! ¡Cuánto baja! ¡Vean aquel cab... ¡Oh! ¡Lo tiré! ¡Le di pues! ¡No lo tiré! ¡Ira! ¡Allá están besando! ¡Son teamers! ¡Espérate! ¡No mames! ¡Ese güey sí baja! ¡Un putero! ¡Ese güey sí baja! ¡Pero bonito! ¡Chulo! ¡Chulo, hermoso! ¡Cuánto dura! ¡Un minuto, güey! ¡No la tomaremos! ¡Yo digo que sí! ¡Ya lo están madreando aquel güey! ¡Y ya lo madrearon pues, eh! ¡Nos esperaron ni dos segundos, güey! ¡Ya lo madrearon! Bien, llegamos. ¡Nos tomamos la poción! ¡Y a rifarme el halo pro, eh! ¡Muere, bitch! ¡Muere, muere! ¡No! ¡No lo tires! ¡Tíralo, tíralo, 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 tíralo! ¡No! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Qué mamada! ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? Y se murió. ¡He caído del cielo, güey! No sé, ¿qué le pasaría? Pero se murió, chicos. ¡Gané! Segunda partida que ganamos. Súper hardcore. Estamos, eh. Listo. Vamos a ponernos la mesita, eh. La mesita. La armadurita, güey. La armadurita. ¡Qué mamada! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, chicos. Como que se buggeó la partida. O no sé. La neta. No sé cómo me hayan matado. Pero ya no se puede jugar. Pues espero que te hayan gustado esas dos partidas que nos echamos al principio. Estuvieron épicas. Ya sabes. Recuerda dejar tu like. Suscribirte a este canal. Y nos vemos hasta la próxima. Un saludo y un abrazo. Que estés muy bien. Bye.